¡Aquí es aquel que sirve al pueblo! ¡Todo lo que pasa ya! ¡Todo lo que hay en el saldo de los dobles! ¡Ya vemos una buena francia en un instante! ¡La casa está en orden! ¡Sí, la guerra! ¡Todo lo que hay en el saldo! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares, recibió dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por hoy somos todos felices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a hablar de política. Y en este caso, el tema de las escuelas tienen que abrir. No es el momento. ¿Cuál es la situación? De eso vamos a hablar hoy en HDP. Con una pandemia en alza en cuanto a la cantidad de contagios en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba también, el ex intendente Mario Barletta pidió esta semana volver a las aulas, aunque sea algunos grados de manera presencial. Vamos a hablar con él y después también tenemos previsto hablar con la ministra de Educación, la profesora Cantero. Será después de esta pausa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Santa Fe El Consejo de Todas las Voces Bueno, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue diputado nacional, embajador en Uruguay y en la anterior gestión del gobierno nacional. Hoy no tiene cargos, pero me parece que tiene ganas de volver a la política. Esta semana fue noticia a partir del hecho de que pidió el retorno a las escuelas de manera presencial. Está con nosotros para charlar el ex intendente Mario Barletta. Mario, gracias por atendernos. Buenas noches. Y bueno, preguntarle de qué manera en medio de una pandemia usted cree que los chicos pueden volver a clases aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad, hace algún tiempito que venimos planteando para ser más precisio, el 4 de mayo, el 4 de mayo, una nota publicada por el diario local que se titulaba Volver a Clases. Pero bueno, en esta oportunidad cobró relieve y se expandió el debate a raíz de la clase pública que organizamos en la vereda, frente a la escuela normal aquí en nuestra ciudad de Santa Fe. La idea de la clase pública es un llamado, es un pedido a que las escuelas, que ya hace seis meses, desde marzo, que están cerradas sus puertas, abran sus puertas. Y encontremos los mecanismos necesarios para que los chicos se vuelvan a encontrar con sus docentes, con sus compañeros, porque la angustia, la falta de vínculos, los deja solos. En la vida de un joven, tengo mi hija de 11 años, el club y la escuela son gran parte de su mundo. Y hoy no puede ir a un club porque los menores de 13 no pueden ir, no entiendo bien por qué, y tampoco puede ir a la escuela. Y la familia, el hogar, no reemplaza. No reemplaza ni el club, ni reemplaza la escuela. Ahora Mario, parece, digamos, yo creo que no debe haber nadie que no quiera que se cumpla eso. El tema es si se puede y si estamos en condiciones, ¿no? ¿De qué manera usted lo piensa, ese sistema, para volver? Bien, eso es lo que pienso que falta, que es el debate para discernir. Tenemos el protocolo del Consejo Federal de Educación, del orden nacional. Es decir, es un protocolo con muchísimo cuidado, no solo en los aspectos sanitarios, en todos los aspectos que tienen que ver con volver a la escuela. De hecho, hay provincias en nuestro país que lo están haciendo. Vamos a la provincia de Santa Fe. No estamos hablando de blancos y negros. No estamos diciendo que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y que todos los chicos vuelvan a la escuela. No, para nada. Creo que hay que establecer prioridades. En ese establecimiento de prioridades, bueno, hay opiniones de que deberían ser los que están ingresando en su primer año de la primaria o finalizando la primaria. En el primer año de la secundaria o finalizando la secundaria. Pero yo quiero incorporar un elemento fundamental que me parece en el establecimiento de prioridades que deberíamos tener en cuenta. Y es aquellos chicos más vulnerables. Hablamos de 50 y pico por ciento, 56,3 por ciento de pobreza de chicos de menores de 14 años. ¿Cuántos de esos chicos creen ustedes que tuvieron la oportunidad de tener al menos una, un contacto con sus maestros, con sus amigos, con la educación, con aprendizajes? Cero. Entonces, esto podríamos rápidamente detectarlo. Basta con hablar con los distintos maestros, profesores, y ellos saben quienes de su curso no han podido o no han tenido las oportunidades. Y así como en Buenos Aires, bueno, detectaron que eran 6.500, no sé, no hay gran diferencia en términos numéricos con Capital Federal. Por supuesto que aquí podemos llegar a tener más debilidades, entonces en lugar de 6.500 serán 8.000, serán 10.000, serán 20.000. Tenemos 4.800 escuelas en la provincia. Con 2.000, o sea, con menos de la mitad, con menos de la mitad. 10 chicos por escuela nos daría. Esos 10 al suelo podemos ir en 5 y 5, que vayan dos días unos, dos días otros. ¿A ustedes les parece que si podemos hoy ir a un club, hoy podemos ir o pueden los jóvenes ir a un bar? ¿Pueden los jóvenes ir a un gimnasio? ¿Cuál es la diferencia entre que vayan a un gimnasio, a un club o a un bar a que vayan a la escuela? Hoy, en la capital, sale la noticia que el lunes abren los shopping. Hay partidos de fútbol de jóvenes entre 22 en una cancha que no hay barbijo porque no pueden jugar fútbol con barbijo y mucho menos cumplimiento de la distancia porque te imaginas cómo haría un defensor para parar a un delantero si tiene que dejarle un metro y medio o dos de distancia, sale de 40 a 40 al partido. Pero, ¿no le parece que en este contexto donde todos los especialistas están hablando que lo que hay que hacer es bajar la circulación por más ínfimo o mínimo que sea la cantidad de alumnos que vayan a la escuela es ir contra ese consejo que es aumentar la circulación porque estos niños van a tener que ir o en transporte público lo van a tener que llevar los padres y moviliza a toda la familia a salir hacia afuera a tener que resolver este tema. ¿Quién no se moviliza hoy? Hay mucha gente que no se moviliza porque no puede porque por ley no puede salir. Sí, ¿cómo que no puede salir? Si los negocios están abiertos ¿cómo no vas a poder salir? No, los negocios están abiertos no quiere decir que una persona de riesgo pueda salir a la calle por ejemplo o que después de la noche se pueda circular libremente. Disculpame, yo no tengo ninguna prohibición no tengo ninguna prohibición para ir al supermercado para ir a comprarme un par de zapatos no tengo ninguna prohibición no tengo prohibición para ir a un club no tengo prohibición para ir a un gimnasio no, no tengo ninguna pero además a ver ¿cómo van los chicos en las escuelas rurales? Van en bicicleta van caminando van en caballo ¿cuántas ciudades cuántas ciudades yo les pregunto y cuántas comunas en la provincia de Santa Fe ni siquiera han tenido un caso de contagio ¿por qué no podemos volver con las escuelas rurales? Uruguay hizo así comenzó exclusivamente con las escuelas rurales bueno después fue avanzando ahora prácticamente la respuesta que han dado a eso es que los maestros que van a esas escuelas rurales provienen de otras ciudades que volvemos a lo mismo lo que hace es la circulación aumentar la circulación entre pueblos porque son docentes que de Santa Fe van a dar clases a Emilia o a San Cristóbal o de San Cristóbal van a un pueblo al interior en definitiva estamos hablando de lo mismo de la circulación y claro ¿y por qué se le puede hacer el hisopado a un jugador de fútbol y no a un maestro? porque son miles de maestros honestamente les digo me llama mucho la atención que estemos subestimando la importancia que tiene la escuela para los jóvenes no solo por el aprendizaje Facundo Manes ha hecho un estudio y 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión algunos leves otros no tantos y otros graves 8 de cada 10 jóvenes 6 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de ansiedad ¿saben ustedes dónde se detecta la violencia familiar el abuso a los niños? en las escuelas en las escuelas y después hay otro elemento grave que no es menor lo que usted decía muy pocos han tomado contacto por carecer de internet o tener esa posibilidad de tener datos Mario lo quiero llevar a otro tema usted hoy no tiene cargos públicos quiero decir algo más que no podemos perderlo de vista San Juan abrió las escuelas empezaron con actividades está bien en un momento cerraron porque elevó muchísimo el caso de contagios no hubo un contagio en el caso de San Juan que se haya producido por actividades escolares lo quiero llevar la última pregunta de mi parte tiene que ver con usted no tiene cargos públicos pasó por la diputación la intendencia ¿quiere volver el año que viene? soy profesor es público soy profesor soy profesor y monotributista mira yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en la construcción del frente de frentes yo creo que en un reportaje con Mario hablamos de eso casi por primera vez y bueno rápidamente el tema prendió y muchos hoy estamos trabajando en la unidad del radicalismo pero también estamos planteando la necesidad de generar un frente de frente porque cada vez más cobran fuerte importancia desde elecciones de término medio del próximo año y creo que la alternativa es que aquellos que tenemos denominadores comunes entre el socialismo radicalismo el pro la coalición cívica que los tenemos que los tenemos no me cabe ninguna duda por supuesto también tenemos diferencias ¿qué frente de frentes? hay diferencias dentro frente de frentes frente de frentes frente progresista cívico y social y cambiemos eso es la unidad del frente progresista cívico y social con cambiemos pero allí hay sectores sectores del socialismo Mario y de algunos partidos de hace fines que no se ven en ese frente de frente o por lo menos no ven alguna asociación con el ala si se quiere un poquito más de centro derecha que representa algunos internantes juntos para el cambio ¿usted cree posible esto? bueno es difícil es muy difícil pero así es la así es la vida así es la política también era muy difícil que yo gane la intendencia cuando la gané y la gané este a ver pero no nos podemos mover por lo que es fácil o por lo que es difícil yo tengo una convicción de que es lo que tenemos que hacer para además desplazar al peronismo de la provincia de Santa Fe si no vamos a empezar a vivir de nuevo porque a ver esta situación de tres partes la alienta el peronismo que es por lo que ganó en las últimas elecciones ¿por qué gana el peronismo? ¿por qué van a dividir los cambiemos? algunos dicen que porque Corral se metió ahí pero bueno será discusión de otro momento Mario es muy interesante para hablar de política con usted no, escuché lo último no, digo que efectivamente algunos dicen que porque hubo una tercera tajada que representó junto para el cambio pero seguramente usted no va a estar de acuerdo y lo vamos a charlar en otro momento porque se nos complicó el tema del tiempo Mario vamos a comprometer a hablar de política exclusivamente seguramente habrá tiempo de aquí hasta el año electoral que se vendrá el próximo año muchas gracias Mario no, gracias muchas gracias a usted por permitirme bueno que trascienda la voz de uno a través de los medios como el suyo gracias gracias nos vamos a una pausa ya volvemos para seguir hablando con la ministra Cantero 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Anfestram la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe Anfestram tu mutual más cerca la democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Consejo Municipal de Santa Fe el consejo de todas las voces El peligro no pasó el riesgo el riesgo de contagio sube si estamos en grupo evitando las reuniones cuidás a tu familia si estás con gente que sea por poco tiempo nunca te quites el tapabocas y siempre mantén la distancia por favor cuídate y cuida los tuyos Santa Fe Capital 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperás para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 seguimos en HDPI hablando de educación en la pandemia estamos en contacto con la ministra de educación de la provincia Adriana Cantero ¿cómo le va ministra? hola ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? bien acá consultarle en principio a lo que fue polémica en parte esta semana Mario Barleta está pidiendo la reapertura de los colegios y cambiemos está detrás de esa idea fue criticado por la directora del colegio normal por una clase pública que realizaron en ese lugar queríamos en principio conocer su opinión acerca de este tema del pedido de reapertura de la escuela y este protocolo que suponemos le presentaron bueno en primer lugar decirle que lamento mucho que el señor Barleta esté tan poco informado no necesitamos que nos presente ningún protocolo porque todos los ministros del país hemos firmado en el consejo federal lo que es el protocolo federal para cualquier dispositivo de vuelta a clases y ha sido un protocolo altamente discutido debatido con sectores de distintos sectores de distintas proveniencias y también con la aprobación de todos los sindicatos docentes además de los ministros de todas las jurisdicciones del país la segunda cuestión es que no necesita más explicación porque no estamos abriendo las escuelas sobre todo en la ciudad de Santa Fe en este momento con niños y adolescentes en un momento de tanta expansión del contagio del coronavirus y como hemos dicho siempre es una decisión que depende no de la opinión de los ciudadanos como en este caso que hace el señor Barleto una opinión como cualquier otro ciudadano más que tiene todo el derecho de opinar pero en realidad estas decisiones dependen de los comités de emergencia y de las autoridades de salud que obviamente en este momento no estarían acompañando esta decisión por lo menos en Santa Fe y la otra cuestión que podría decir también es que bueno la actitud de tomar la esplanada de una escuela sin pedir autorización el más mínimo respeto de informarnos que iba a ocupar el lugar y demás ha merecido el repudio de la comunidad docente así que no da para más ese comentario me parece que si le parece que los tiene todas las condiciones para empezar a trabajar algún dispositivo de presencialidad lo podría hacer en la universidad por ejemplo y lograr el acuerdo en todo caso de esa institución para para poder tener un dispositivo habida cuenta de que nosotros estamos regidos con otras normas y otros acuerdos federales bien ministra vamos a otro tema el gobierno esta semana presentó un proyecto en realidad muestra el proyecto a la legislatura ingresó por el senado y pide endeudarse en algo así como de 100 millones de dólares para concretar la conectividad que el gobernador dijo es una falencia y hay que avanzar en eso ¿qué es lo que piensa? ¿cómo ha pensado? porque obviamente que es central también allí se propone conectar algunos centros educativos ¿qué es lo que ve? ¿qué es lo que en definitiva el gobierno pretende con ese mensaje? yo creo que lo que pretende el gobierno es trabajar con la infraestructura que necesita la provisión de líneas para la conectividad de toda la provincia de Santa Fe garantizar ese derecho social para que todas las poblaciones por más lejanas que estén de las grandes ciudades tengan acceso a la conectividad y obviamente eso incide enormemente sobre las propuestas educativas habida cuenta de que como ustedes saben las evaluaciones que se han hecho incluso a nivel nacional con todos los docentes del país dan cuenta de que solamente un tercio de la docencia argentina está en condiciones de trabajar en la virtualidad con clases sostenidas en función de cómo está la conectividad de cómo está la provisión de dispositivos digitales y de cómo están también las capacitaciones respectivas yo creo que este plan nos va a permitir además de avanzar también en la formación de todos los docentes santafesinos de todos los niveles y modalidades el acceso a la conectividad nos habilitaría también a trabajar de alguna manera con el recurso de la virtualidad que no es una modalidad ha quedado demostrado en el mundo entero que no se trata de una modalidad educativa sino de un recurso que se transforma en tiempos de distanciamiento social como un recurso altamente necesario se sabe ministra o se estima al menos cuántos alumnos no están accediendo hoy a clases virtuales por problemas tecnológicos de acceso a redes en la provincia bueno de clases virtuales tal cual las estás definiendo ya di un porcentaje aproximadamente solo un tercio podría ser un poquito más en Santa Fe de ese tercio tiene acceso a la regularidad de clases virtuales el resto se maneja mucho con el celular ha sido el recurso más utilizado por los docentes y los alumnos para establecer contactos en el vínculo pedagógico y mantener continuidad en ese vínculo con la escuela y muchos sectores sobre todo los más aislados del centro norte han recurrido mayoritariamente a la distribución de los materiales impresos no obstante lo cual quiero decir que en todo el país la preferencia de alumnos y docentes ha sido el recurso de los materiales impresos ¿Usted cree la última ministra que el año 2020 marca un antes y un después también en la educación que deberemos pensar otro sistema otros docentes otra manera de conectarnos en el 2020 en materia educativa a partir de este año? Absolutamente creo que hay un antes y un después y que esto abre las puertas para definir una otra escuela con otros movimientos otras flexibilidades otro currículum otra forma de construir el conocimiento y sobre todo de disminuir las brechas de desigualdad Ministra muchísimas gracias por esta comunicación y por su tiempo Gracias a ustedes que sea un buen día Gracias Bueno Adriana Cantero Ministra de Educación ¿Hacemos una pausa? Pausa ya venimos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla con el Kini Estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 El peligro no pasó El riesgo de contagio sube si estamos en grupo Evitando las reuniones cuidás a tu familia Si estás con gente que sea por poco tiempo Nunca te quites el tapabocas y siempre mantener la distancia Por favor cuídate Y cuida los tuyos Santa Fe Capital Bueno, último minutito para dejarle algún dato en materia informativa Parecen que cerraron casi todas las paritarias porque resta una que es la paritaria municipal con un paro de dos días para la semana próxima que va a afectar también aquí en la ciudad de Santa Fe para el próximo jueves y viernes ¿Por qué no se cierra la paritaria de los municipales? Tiene que ver con el esquema de cómo cobran los municipales La mayor parte del sueldo son bonificaciones y sobre eso no iría el aumento que da el Estado provincial a través de los intendentes Eso hace que de bolsillo estén aumentando en un 6% Es casi inaceptable para los municipales Por otro lado le dicen a los intendentes mejoran la oferta Los intendentes le dicen si mejoramos la oferta y salimos del esquema similar al que hace la provincia temen que después de la provincia no le den un peso para realizar obras u otro tipo de cosas Gracias por acompañarnos Que pase una linda semana Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!